Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas amigos Kunes, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la actualidad de nuestro querido Barcelona y como no, de la gira de Estados Unidos Los jugadores afectados en el Barcelona por el virus pues ya están mejor y ya están entrenando con el equipo Eso quiere decir que al principio, y salvo sorpresa van a poder estar disponibles en el próximo partido que nuestro querido Barcelona contra el Arsenal, madrugada del miércoles a jueves a las 4 y media de la mañana Un horario, al menos los que vivimos aquí en España Un poco complicado, pero yo confío que los culés se van a sacrificar, al menos la mayoría de los que vivimos aquí en España y se van a levantar para ver nuestro querido Barcelona y animarlo y ver sobre todo la primera victoria de la temporada contra el Arsenal Referente al tema deportivo, pues el Barça sigue preparando El próximo partido que tenemos contra el Arsenal su gira americana con una novedad bastante notable que es la del lateral canterano izquierdo Alex Valle Como sabemos, Valde todavía no está bien no está recuperado de su lesión que además fue uno de los jugadores que se han infectado del virus pues lo más probable es que uno va a estar disponible al menos para el próximo partido que tenemos contra el Arsenal y ahí va a jugar un lateral que la está rompiendo Es una de las sorpresas de esta pretemporada del Barça de Xavi Es un lateral Alex Valle prácticamente diferente con un perfil que no tiene nada que ver ni con Alejandro Valde ni con Marcos Alonso Es un lateral bastante ofensivo que juega como carrilero y sobre todo que puede convertirse en media punta o centrocampista La verdad es que Xavi está alucinando con él y le va a dar la oportunidad de debutar contra el Arsenal Ojo con este chaval que puede cambiar los planes del equipo referente al central Es decir, como sabemos nosotros ahora mismo con la marcha de Jordi Alba al segundo lateral al menos en mi opinión no va a ser titular es Marcos Alonso también puede jugar de central pero con el descubrimiento de este chaval pues los planes del equipo cambian totalmente Es decir el club se puede plantear una venta de hecho ya la está planeando una venta de un central top que puede sacar dinero por él estamos hablando de unos 30 o 40 millones de euros y convertir en este caso a Marcos Alonso como tercero cuarto central y que pase Alex Valle a segundo lateral es decir el suplente de Alejandro Valde Sinceramente a mi me parece la idea fantástica sobre todo en relación a la noticia que vamos a decir después y que es el verdadero bombazo del día del verano y puede ser de la década Otra novedad referente al próximo partido que tenemos contra el Arsenal de esta semana de la gira americana podría ser el chaval recién fichado Mika Fae el central zurdo está sorprendiendo muchísimo a Xavi con su rendimiento tiene todas las papeletas también para ser otro central de la primera plantilla de cara la próxima temporada como sabemos el equipo al principio lo fichó para jugar el filial pero el pedazo de físico que tiene y como está antenando con la plantilla está dejando a Xavi con la boca abierta de hecho lo está probando para ser titular o formar pareja de central como titular junto con Ronald Araujo en el próximo partido contra el Arsenal o sea ojo a este chaval que la va a romper y va a ser la gran sorpresa atentos a él y para terminar con el tema deportivo de hoy y hablar del tema principal es el sistema de Xavi Xavi al principio va a probar o va a seguir probando mejor dicho porque ya lo hizo la temporada pasada con el 4-4-2 es decir línea de 4 de defensas línea de 4 centrocampistas con el falso 4-3-3 es decir que Gaby va a poder jugar en algunos tramos del partido como falso extremo izquierdo y también como centrocampista esa va a ser o al menos ese va a ser el sistema de Xavi en el principio de temporada a mí sinceramente me ha gustado muchísimo el sistema de Xavi del falso 4-3-3 que en verdad es un 4-4-2 porque así el equipo juega más protegido y los equipos nos cuesta hacernos gol entonces a mí me parece excepcional que Xavi empiece con este sistema ahora sí vamos al tema principal de hoy atención a esta noticia bomba de última hora una fuente parisina muy importante de las más importantes a nivel mundial y la más cercana al Paris Saint Germain acaba de informar atención que en estos momentos Barça y PSG están negociando por el traspaso de Kylian Mbappé al Barcelona para este mismo verano la misma fuente asegura que las negociaciones van avanzando a pasos agigantados por el fichaje de Kylian Mbappé por el Barça para este mercado veraniego el crack francés ve con buenos ojos jugar en el club blaugrana y el nuevo proyecto de Xavi le está ilusionando muchísimo pero ahora viene lo bueno en esta operación que va a cambiar la historia del fútbol mundial podría entrar hasta cuatro jugadores como trueque para abaratar la operación y son los siguientes atención Frankie de Jong Ousmane Dembélé Jules Koundé y Gaby y la misma fuente va a más afirma que la operación final del fichaje de Kylian Mbappé por el Barcelona va a ser la siguiente cesión del astro francés en este mismo verano al club blaugrana a cambio de esos tres o cuatro jugadores como trueque para abaratar esta operación y de esta manera con esas cuatro salidas el Barça va a poder acoplar la nueva ficha de Mbappé en el fair play financiero sin ningún problema sin lugar a dudas para mí es la operación de la década y sobre todo un golpe definitivo a la caverna mediática esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos Jules no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos